Coloca la vaselina en el agua hirviendo y no podrás creer el resultado. Para comenzar, tomamos dos vaselinas pequeñas. Luego, pones agua a calentar y cuando esté hirviendo, vierte los dos frascos de vaselina. Deja hervir durante dos minutos. Cuando hayan hervido, tomamos un bol y unas pinzas de cocinas. Después, retiramos del fuego. Dejamos enfriar durante algunos minutos. Una vez frío, tomamos nuestras fragancias favoritas. Destapamos la vaselina y vertemos un poco de perfume dentro. Luego, tapamos y movemos ligeramente. Repetimos el mismo proceso con la otra vaselina. Una vez listas, tomamos un esmalte para uñas y marcamos la tapa de cada vaselina de un color distinto para poder diferenciar los aromas. Una vez hecho esto, llevamos al refrigerador durante 30 minutos para que se solidifiquen nuevamente. Esto servirá para mantener tu piel hidratada y olorosa al mismo tiempo que ahorras perfume. Y tú, ¿verdad?